¿De dónde son las flores? Orquídea Shop, la mejor flor Muy bien, qué lindo arreglo, un arreglo costoso, ¿no? Sí, es un arreglo de los que normalmente les gustan a Susana Ah, con flores amarillas Exacto, muy bien Bueno, le dejo seguir trabajando Gracias Ah, bueno, pero un montón Ahí estamos Muy bien, más arreglos Te acompaño Sí, muy bien Un montón de flores para Susana Sí, sí Un montón de flores para Susana El flores que viene todavía, me sorprende ¿Se puede saber cómo está la señora Marcelo? ¿A cualquier lado? Sí, ahí abajo Ahí abajo Se firma vale oro Se firma vale oro Ahora viene el mar ¿Eh? Ahora viene el mar ¿Eh? Ahora viene el mar Es sí ¿Eh? ¿Eh? Bueno, vamos a ver el mar Bueno, vamos a ver el mar